Más de 200 educadores tradicionales mapuche de nuestra región de la Araucanía se reunieron en la Universidad Católica de Temuco para participar de una capacitación a cargo de los profesionales académicos de la carrera de pedagogía lengua y cultura mapuche. La idea es seguir trabajando para fortalecer y revitalizar la lengua mapuche. Además en el programa de hoy les vamos a contar de una importante reunión, un hito en la instalación e implementación de la nueva carrera de medicina de la Universidad Católica de Temuco con la llegada de su equipo directivo quienes fueron recibidos por las autoridades de nuestra universidad. Soy Alejandra Riquelmi y así les doy la bienvenida al programa de hoy en Mirada Regional. Más de 200 educadores tradicionales mapuche de la Universidad Católica de Temuco Menchaca Lira. Desde aquí les damos la bienvenida a este Mirada Regional y como le comentábamos queremos compartir con usted lo que fue esta capacitación que reunió a más de 200 educadores tradicionales mapuche de nuestra región donde se buscó fortalecer y revitalizar, seguir trabajando en la revitalización de la lengua mapuche. El periodista Esteban Molina estuvo ahí y nos cuenta detalles de lo que se trató esta actividad. Así es Alejandra, acá en el campus San Juan Pablo II se está desarrollando y hace algunos minutos expuso el mismo rector Aliro Borges en el marco de este convenio de colaboración que está trabajando la Universidad Católica de Temuco con el Ministerio de Educación ya hace más de 30 años, cuando se firmó por primera vez y que permite que se fortalezca por supuesto la experiencia educativa en las aulas al respecto de la lengua y la cultura mapuche para que los y las estudiantes puedan acceder a una experiencia educativa mucho más cercana, amigable y por supuesto también con personas que son del mismo territorio. Conversamos con algunos de los agentes que hacen esto posible y quienes están trabajando en este convenio, ya lo adelantaba Gabriel Pozo, el director de la carrera en lengua y cultura mapuche que imparte la Universidad Católica de Temuco. Este convenio es desde el año 1993, que nace también desde la inquietud de los estudiantes en esos años de la pedagogía básica intercultural, quienes plantean este tipo de ayuda o convenio que pudiera darse de parte del Ministerio de Educación y que termina concretándose en esta firma que ya lleva 30 años funcionando. En este año 2024 se van a estar desarrollando talleres a los mismos estudiantes de pedagogía en lengua y cultura mapuche para que ellos también puedan llegar a las aulas con un arsenal de herramientas para poder explicar la materia y también introducirse en la cultura mapuche, por qué no decirlo, de una forma más efectiva. Vamos a escuchar palabras de lo que comentaba el rector Aliro Borges sobre este convenio de colaboración que ya es tradicional para la Universidad Católica de Temuco, pero que también es importante que continúe en lo largo de los años. Escuchamos sus palabras. Bastante años, son 30 años que nosotros mantenemos este proyecto de colaboración con el Ministerio de Educación en el ámbito de la cultura y lengua mapuche. Bueno, inicialmente fue para el programa, para la otra carrera que nosotros teníamos. Hoy día el director de carrera recordaba un poco la historia desde el año 92. La gran diferencia que hoy día se va a avanzar es la formación de talleres para educadores tradicionales. Y eso yo creo que marca la diferencia respecto de lo que la universidad venía haciendo con sus carreras. Hoy día estamos abriendo esta posibilidad de generar un aprendizaje para los educadores tradicionales en lo didáctico, ¿no es cierto?, y en lo pedagógico. Bueno, probablemente los educadores tradicionales sepan mucho de esto, así que también tenemos que aprender mucho nosotros como universidad. Imagínense que la lengua y la cultura se traspasa por el trabajo diario de la familia con sus hijos y entonces ellos también tienen un conocimiento que es muy importante para la universidad y para el trabajo que hacemos nosotros en la carrera de lengua y cultura mapuche. Así que, junto con estar contentos de poder hacer esto junto con el Ministerio de Educación, para nosotros también es un aprendizaje en que la universidad se va vinculando con estos educadores tradicionales, porque también favorecen la formación de nuestros profesores y de nuestros estudiantes aquí en la universidad. Y más de 200 personas fueron las que llegaron hasta el Auditorio Oscar Cartagena, ubicado acá en el campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco, precisamente en el edificio Adalberto Salas, hasta donde también llegó el rector de la Universidad Católica de Temuco, a quien escuchábamos recientemente hablar sobre este convenio, que viene también para fortalecer un área tan importante y tan delicada como ha sido últimamente la pérdida de la lengua mapuche. Según diferentes estadísticas, estudios, se ha llegado a la conclusión de que la lengua mapuche, con el paso de los años, se ha ido perdiendo cada día, son menos personas las que son hablantes de esta lengua y por ello también que la Universidad Católica de Temuco se hace cargo, se hace responsable de esta problemática a nivel local y también viene a trabajar y a reforzar la revitalización de la lengua a través de este tipo de convenios, como también en las diferentes instancias en que está trabajando acá en la Universidad Católica de Temuco. Vamos a escuchar palabras también del jefe de carrera de pedagogía en lengua y cultura mapuche, Gabriel Pozo, quien adelantaba este convenio que ya viene trabajando hace años, pero también en este caso puntual, viene a trabajar con educadores tradicionales. Él hace también un alto y explica cómo va a ser el funcionamiento de estos educadores tradicionales y cómo se ha estado desarrollando en los últimos años a través de personas que son de las comunidades y son contratadas para también poder dar a conocer estos saberes ancestrales que, por supuesto, desde hace muchos años que viene replicándose de generación en generación en el pueblo mapuche y que en esta oportunidad también el convenio permite que haya educadores que se especialicen en estas temáticas interculturales para poder llegar a las comunidades y al territorio de una forma más cercana y que sea también pertinente para los mismos habitantes de las distintas comunidades. Vamos a escuchar palabras de Gabriel Pozo, quien es el jefe de carrera de lengua y cultura mapuche y, por supuesto, también uno de los organizadores de esta instancia donde participaron diferentes instituciones y, por supuesto, comunidades de acá, del territorio. La finalidad es que las personas que ustedes están viendo acá, reunidas el día de hoy, casi 200 personas, trabajan en escuelas enseñando lengua y cultura mapuche a través de lo que hoy en día se conoce como educadores tradicionales. Educadores tradicionales son personas que son de las comunidades que son contratados para enseñar todo lo que son estos saberes. ¿Ya? Entonces, el día de hoy estamos reunidos en esta ceremonia inaugural, ya que estos talleres son durante toda la semana, para poder hacer perfeccionamiento, talleres de perfeccionamiento, en torno a lo que es el tema pedagógico, didáctico y también todo lo que tiene que ver con el ámbito de lo que es lengua y cultura mapuche a través de los ejes temáticos que propone esta asignatura nueva también que tenemos hoy en día. Tal como escuchábamos a Gabriel Pozo, el jefe de carrera en pedagogía en lengua y cultura mapuche de la Universidad Católica de Temuco, mencionaba algunos aspectos importantes a considerarse dentro de este convenio que, por ejemplo, destacan estos educadores ancestrales que son personas de la comunidad, que vienen a trabajar y a reforzar también estos saberes que son tradicionales para el pueblo mapuche, que no necesariamente hayan estudiado una pedagogía, sino que son personas que son capacitadas y que posteriormente vienen a entregar las herramientas en las distintas clases que imparten a los y las estudiantes y que, por supuesto, vienen también a trabajar en un tema de pertinencia intercultural donde personas del mismo territorio finalmente imparten estos saberes locales. Y de aquí a futuro se espera continuar con estos talleres y con este convenio que ha servido para muchos jóvenes que acá en la región de la Araucanía han podido mantener y revitalizar la lengua que es una de las misiones más importantes que en este caso la Universidad Católica de Temuco se ha propuesto. Vamos a escuchar las palabras de la Ceremi, quien hace hincapié también en la importancia de que las diferentes instituciones trabajen en conjunto para poder dar estos pasos importantes y evitar que se pierda algo tan preciado como la lengua. Además, estamos muy contentos por la alta convocatoria que hoy día tenemos de educadores tradicionales acá en el auditorio, un cierto, que van a generar estos talleres, pero además esta forma de generar aprendizaje que tiene que ver con las experiencias de cada uno que van a ir aquí a fortalecer el trabajo propio de cada uno de ellos en sus propios territorios y en los propios establecimientos educacionales de donde provienen. Claro, exactamente es la revitalización de la lengua, el rescate de la lengua que no lo podemos perder, el rescate del idioma, porque hoy día tiene una importancia y ¿por qué tiene esta importancia? Porque sin lengua y sin esta cultura siempre debemos saber nosotros de dónde venimos y eso es muy importante porque además nos ayuda a generar nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos más hoy en día que sobre todo la convivisión del pueblo molpuche que tiene que ver este convivir en armonía con la naturaleza y hoy en día que estamos con algunos peligros con nuestra naturaleza, ¿cierto? Tenemos grupos ambientalistas que vienen a reforzar también los aprendizajes de los estudiantes y los compromisos de los estudiantes en los establecimientos educacionales. Conversamos también con los protagonistas de estas instancias donde se pretende revitalizar la lengua mapuche a través de este convenio con la Universidad Católica de Temuco, en este caso en las aulas, con los más pequeños donde también se transmite parte de la cosmovisión mapuche, estos saberes ancestrales que son tan importantes para el territorio y por supuesto también para la cultura mapuche. Esto viene a reforzar el trabajo que ya se ha desarrollado, por ejemplo, durante el año 2023 con este ciclo de talleres, por supuesto también la firma de convenio en la comunidad de Truf Truf donde participa el Consejo de Loncos, también el rector Alirobor que fue parte de esta instancia, la Ceremia de Educación que va también a la par trabajando en todas estas temáticas. En esta oportunidad conversamos con las personas del territorio quienes finalmente llegan a las aulas a impartir los distintos conocimientos y que son parte, por supuesto, importante de todo este proyecto que se está desarrollando acá en la región de la Araucanía. Me parece muy interesante, muy interesante y valioso a la vez porque si vemos en nuestras comunidades, en la mayoría de las comunidades se está perdiendo el hablar maputungún, así que esto es algo muy importante para nosotros como Kimel Tuchefe para llevar a los niños el kimón, como la metodología de repente mapuche y la de acá del huinca, podemos decirlo, no son iguales, entonces tenemos que tratar de complementar ese kimón para llevarlo a los niños, a los pichiqueyes, en el caso mío que yo les enseño a los pichiqueyes, a los NT1, NT2. Hasta acá las informaciones, Alejandra, es cuánto podemos informar respecto a este convenio y a esta firma tan importante que ya lleva por 30 años desarrollando la Universidad Católica de Temuco con el territorio, por supuesto, también con el Ministerio de Educación. Escuchábamos recién a una de las educadoras tradicionales, quienes parte importante de este proyecto, quienes finalmente llegan a las aulas a enseñar todos estos saberes ancestrales que son importantes para las nuevas generaciones, para evitar que se pierda la lengua y revitalizar, por supuesto, el maputungún acá en el territorio. Desde acá, del campus San Juan Pablo II de la Universidad Católica de Temuco, se despide Esteban Molina, Misael Urrutia, en cámara. Gracias, Esteban, por esa información. Por supuesto, toda la universidad comprometida en trabajar y seguir fortaleciendo el trabajo en revitalizar la lengua y cultura de nuestro pueblo mapuche. Vamos a ir a un corte y ya estamos de regreso en este Mirada Regional. Estamos de regreso en Mirada Regional. Seguimos recorriendo el campus Monseñor Alejandro Menchaca Lira y ahora les vamos a comentar, como les decíamos, que durante estos días ocurrió un hito muy importante en la implementación de la nueva carrera de medicina de la UCT. El rector, Aliro Borges, recibió al equipo directivo de esta carrera encabezado por la doctora Jenny Coyipal. En esa recepción estuvo acompañado por la decana de la Facultad de Salud y también por el vicerector académico. Un nuevo hito se vivió en la instalación de la nueva carrera de medicina de la Universidad Católica de Temuco. Se trata de la constitución del primer equipo directivo de la Escuela de Medicina que será liderado por la doctora Jenny Coyipal-Cayún. La doctora Coyipal-Cayún es médica urgencióloga con una subespecialidad de saludrista. Cuenta con más de 15 años de experiencia en la atención en salud pública y privada. Actualmente se desempeña en una unidad de cuidados intensivos como parte del equipo clínico. Es oriunda de Padre Las Casas y pertenece a la comunidad indígena Valentín Calguín. Además conforman el equipo directivo de la Escuela de Medicina el doctor Leonardo Arroyo Inostrosa quien es médico familiar. Cuenta con más de 15 años de experiencia y trabajo también con equipos de cuidados paliativos para pacientes con cáncer. Finalmente se integra el equipo la doctora Daniela Schneberger Lozano quien asume el cargo de Secretaria de Estudios. Vamos a ver reacciones de este equipo de la Escuela de Medicina. Agradecida de la oportunidad que me da la universidad de poder participar de este hito a nivel regional y nacional que es la creación de una facultad de medicina. Lo tomo este desafío con mucha humildad, con mucha altura de miras esperando tener un producto final de aquí a unos 7 años que tenga un sello característico de nuestros alumnos que nuestros alumnos se identifiquen con la universidad. Queremos personas que sean íntegras, personas que tengan un sello humanizado. Queremos recuperar eso que hemos perdido desde el área clínica muchas veces. Queremos ser cercanos a la comunidad, cercanos a las personas. Queremos, creo que el buen médico es un médico porque parte siendo buena persona. Entonces creo que ese es el sello fundamental de nuestros estudiantes. Esta es la primera promoción que va a ingresar este año. Este es un desafío gigante y además genera que como somos los primeros vamos a poder implantar la marca de la carrera de una manera especial porque queremos que esta carrera de medicina sea diferente. Sea cercana a los estudiantes, cercana a la comunidad y que sea un aporte real para la región y el país. Bueno, la verdad es que es un desafío tremendo. Lo asumo con mucho entusiasmo. Tengo un anhelo de poder entregar mucho de lo que uno ha experimentado en todos estos años de servicio a la comunidad en los lugares donde uno ha desempeñado su labor y con toda la mejor intención. Entiendo y he podido percibir la seriedad del trabajo, del proyecto, la complejidad de lo que es desarrollar la carrera de medicina y puedo sentir el respaldo que hay detrás. Entonces, para mí tiene mucho entusiasmo esto. Además, conocer a los participantes también de aquel proyecto, ver cómo esto se estima en el tiempo un crecimiento importante con mucho respaldo. Eso yo creo que es lo que más uno siente. Siente la tranquilidad de que la UCT hace bien las cosas. Como pueden ver, la Universidad Católica de Temuco sigue trabajando para implementar esta carrera de medicina, un proyecto comprometido con humanizar la salud. Vamos a continuación a contarles sobre lo que fue la reunión anual de los rectores en el marco del proyecto Temuco Universidad, una instancia que es liderada por Corp Araucanía y donde participan representantes de todas las universidades de nuestra región. En la instancia se vivieron espacios para poder compartir experiencias y también compartir los desafíos para este año 2024. Vamos a ver la nota que presentó el periodista Misael Urrutia. Hola, ¿qué tal Alejandra? Así es. Nosotros nos encontramos ahora en el cuarto piso de la Municipalidad de Temuco, precisamente en la Galería de los Alcaldes. A mis espaldas distintas fotografías de los que fueron ediles en toda la historia de Temuco, de la capital de la Araucanía y que también trae en contexto un poco lo que vamos a explicar ahora. La primera reunión anual de Temuco Universidad, que se desarrolló acá en el Salón del Consejo Municipal de la Comuna, en este caso de Temuco, que reunió a distintos rectores y autoridades universitarias, también a distintos entes del mundo público-privado y también todo liderado por el alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, quien también dio a conocer un poco de cómo se ha ido trabajando en este tema, de cómo se ha ido avanzando en busca de ser una ciudad inteligente. Smart City es como el concepto que se ha utilizado en distintas instancias ligadas a esta temática y que distribuyó también distintos temas, entre ellos cómo la inteligencia artificial ha llegado acá y para quedarse, lo habíamos dicho en algunas otras instancias, todo comienza, bueno, la más conocida es ChatGPT, esta plataforma virtual que permite generar textos de distintos temas, en donde uno, a través de unos comandos, puede generar distintos ensayos, columnas, etc., y que se ha usado tanto para bien o para mal, y también a través de otras inteligencias artificiales que pueden editar fotos, pueden editar canciones, pueden editar música, y es así como el mundo poco a poco se va actualizando, ¿no? Y estas tecnologías también van llegando acá a Chile y también al territorio local, y es por eso también que hay que tomar las ventajas que pueden entregar estas iniciativas, estas herramientas, para poder aplicarlas de una buena forma en el crecimiento de lo que es Temuco, el crecimiento no solamente de Temuco, si bien esta instancia es y lidera a Temuco, sino también busca, posteriormente en el futuro, también llegar a otras zonas de la Araucanía, y también, por qué decirlo, del país. Hay que destacar que esta iniciativa reunió a distintos autoridades, como lo había mencionado anteriormente, para hablar un poco del caso de Manizales, que es una de las ciudades inteligentes que ha ido avanzando en esto. Hay que recordar que el municipio también hizo un viaje hacia allá y pudo conocer un poco la tecnología que se está aplicando para poder sacar todo lo bueno, ¿no? Y poder implantarlo acá también a Temuco. Es también, como se ha mostrado algunas de las propuestas que ha ido trabajando el municipio, entre ellas es en realizar una plataforma en 3D, donde se pueda ver la ciudad, que también pueda acercarse, que sea un sistema gratuito también para todos los ciudadanos, los todemuquenses, quienes estén interesados también, que puedan acceder a este tipo de programas. Es así también que el alcalde de Temuco, Roberto Neira, que pudo conversar con nosotros tras la reunión, tras esta primera reunión de Temuco Universidad, nos pudo contar cómo se ha ido trabajando en esta materia, de cómo a través de las experiencias se pueden sacar conclusiones positivas para el desarrollo de la comuna. Escuchemos. Primero que todo, esta es una instancia muy importante para la municipalidad, pero principalmente para la ciudad, porque acá lo estamos vinculando, el mundo privado, el mundo académico y las instituciones del Estado, principalmente la puerta del Estado, que son las municipalidades y este es el municipio de Temuco. Es por eso que es virtuoso este trabajo que realizamos con los rectores, con los empresarios, con el presidente Corraucanía y hasta alcalde, porque lo que estamos proyectando futuro es ir tomando iniciativas que vayan convirtiendo a Temuco en una ciudad atractiva desde el punto de vista de que es una ciudad universitaria. Y para eso estamos tomando el conocimiento de las universidades, la práctica nuestra que llegamos al territorio con el aporte del mundo privado. Bien, ahí escuchábamos al alcalde Roberto Neira que también nos comentó un poco la experiencia que se ha realizado y también lo pasamos a escuchar para que nos comente cómo también Temuco ha ido implementando estas distintas iniciativas a través de programas. Uno precisamente que está ligado y que también trabaja con universidades de la zona en generar propuestas en lo que son las bibliotecas comunitarias, donde la gente puede acercar con alguna idea innovadora que permita mejorar la cohabitabilidad del entorno y también presenta otro sistema que lo habíamos mencionado de esta plataforma 3D en donde Temuco se puede ver en formato virtual. Hay que destacar también que hay inteligencias parecidas que se están utilizando. La red G9 hace poco utilizó una reunión virtual donde todos los rectores de este colectivo pudieron establecer un encuentro en una plataforma totalmente digital donde cada rector tenía un avatar y que pudo recorrer distintas instalaciones de un paisaje virtual y que pudieron establecer una reunión. Son pequeños detalles que a medida que se van avanzando los tiempos y también mejorando la tecnología pueden facilitar la vida de las personas. Y en ese sentido también seguimos escuchando al alcalde de Temuco Roberto Neira quien también nos entregó más detalles de lo que ha ido trabajando la ciudad en torno al avance y desarrollo tecnológico. Y así que nos hemos presentado dos iniciativas muy importantes el dato abierto porque estamos trabajando con mucho dato e invitar al mundo privado al mundo académico que se abran esta plataforma del dato abierto para que los ciudadanos puedan tomar ciertas instancias que les sirvan para su propio trabajo o iniciativa y por otro lado también nuestro centro de innovación comunitaria donde ya tenemos el apoyo de una universidad que nos va a colaborar con otro centro de innovación en los barrios transformando las bibliotecas en centros de innovaciones comunitarias y bibliotecas así que muy contento porque al final del día quien se beneficia de esto son quienes viven en una ciudad como Temuco una ciudad universitaria. Bien, ahí estábamos escuchando al alcalde de Temuco Roberto Neira quien también lideró esta iniciativa también generando distintas propuestas y ligadas también de cómo el mundo académico puede aportar en este avance tecnológico en esta iniciativa que a nivel comunal pretende dar un salto de calidad en torno a la convivencia cómo uno puede convivir en esta tecnología también que va creciendo día a día y que también cómo nos podemos ir adaptando tanto las nuevas generaciones como las generaciones pasadas pueden familiarizarse con los aparatos tecnológicos pueden familiarizarse con las nuevas tecnologías y pueden generar distintas instancias de socialización para eso también están las redes sociales el mundo ha cambiado en comparación a 20 o 30 años atrás donde ya era más escaso ahora todos pueden estar interconectados a través de los teléfonos a través de distintas plataformas computadores notebook, ipad entre otros y destacar también que Temuco ha ido creciendo en la temática universitaria en la temática académica durante los últimos años hay que destacar que Temuco Universidad nace hace 15 años atrás con la colaboración no solo de la Universidad Católica de Temuco sino que también con otras casas de estudios de la zona y que permiten también catalogar a esta ciudad como una ciudad valga la redundancia universitaria y que se espera que siga instalándose así durante los próximos años y también no en las décadas siguientes escuchamos ahora a Diego Paulsen presidente de Corpa Araucanía quien también participó en esta iniciativa y que destacó un poco los atractivos que puede tener Temuco y también las ventajas y fortalezas para poder trabajar en este tema Temuco tiene un tremendo potencial la región tiene un tremendo potencial y para poder explotarlo de buena manera tenemos que estar todos trabajando en conjunto Universidad es una institución que ya funciona hace más de 15 años que le ha dado una cara diferente que ha permitido que las universidades desarrollen de mejor manera el ámbito universitario en la comuna y sobre todo en la región tenemos un alcalde comprometido en desarrollar instancias de diálogo permanente y de nuevas ideas para que Temuco tenga una visión diferente de cómo poder llevar adelante esto yo creo que Universidad tiene un potencial tremendo tiene que seguir conversando estos tres mundos que son muy necesarios para el desarrollo de cualquier ciudad y por sobre todo trabajar en torno a la región de Araucanía y a la ciudad de Temuco las universidades son fundamentales en el desarrollo de cualquier región y sobre todo de cualquier comuna más aún cuando somos una sede universitaria Temuco es muy bien tiene un potencial tremendo tiene una población universitaria muy grande el rol de la Universidad Católica como el resto de las universidades ha sido fundamental en esto creo que el compromiso permanente que se ve en estas instituciones como Universidad en Corpo Araucanía estando presente y ayudando finalmente a la elaboración de diferentes juegos deportivos o de diferentes instancias permite claramente ver a las universidades involucradas en el desarrollo de la comuna Bien Alejandro y desde aquí desde la Galería de los Alcaldes en el cuarto piso de la Municipalidad de Temuco ubicada en la calle Prat de la capital regional nosotros nos despedimos con esta reunión que es el puntapié inicial de lo que es este 2024 con estas iniciativas que ya están dando a conocer los avances que se van a proyectar de cara al año 2024 y la Universidad Católica no se detiene sigue trabajando sigue generando distintas alianzas es uno de los principales retos que tiene también la universidad generar vinculación con distintos entes tanto del mundo público, privado y también con otros colegas del mundo académico así que esta es una de las tantas instancias que estaremos dando a conocer también a través de nuestras plataformas a través de Mirada Regional y desde acá yo me despido en cámara Esteban Molina y que les habla Misa de Lurrutia que tengas una excelente jornada El trabajo colaborativo entre el mundo público privado y la academia representada por las universidades es lo que nos presentó el trabajo de Misael Lurrutia Así estamos concluyendo el programa de hoy los dejamos invitados por supuesto a seguir en la sintonía de TVUCT Araucanía y nosotros nos encontramos la próxima semana en un nuevo Mirada Regional M Europa Música Gracias por ver el video.